Música ¡Suscríbete al canal! La NGD va a estar Sansón Forastero y el hijo de Máscara Año 2000, lo que será la lucha estelar de esta función de hoy. Y bueno, obviamente también más talento independiente como lo es Delta, Baby It's Dream y también de Triple Alas Tóxicas, esta facción de luchadoras. Y pues bueno, ya vamos ahora sí a nuestro lugar para grabarles los encuentros que se estarán dando esta noche y toda la acción de esta gran función de lucha libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vamos a pedirle a esa persona que trae enlaces que no le esté apuntando la gente, por favor. ¡Otro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh, viejo! ¡Oh, viejo! ¡Oh, viejo! ¡Oh, 61 men! ¡Ey, gordillo! ¡Aviéndalo, para acá! ¡Mátale! 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 ¡Ah, vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Hiebra! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya caíste señora! ¡Uau! ¡Aaah! ¡Catiendo! ¡Aaah en huevo! T Streaming Alexa Cuién Comisión Panera ¡Venga! ¡Venga la Tomane! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quítale la máscara, güey! ¡Másale a tu madre, viejito! ¡Quítale la máscara! ¡Quítela! ¡Quítale la máscara! ¡Quítesela! 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 ¡Pinche vendido! ¡Dijo de toda su puta madre! ¡Quítesela! ¡Ay, el chico, rompele su madre! ¡Quítasela! ¡O se la quito yo, pendejo! ¡Quítesela! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Conchino! ¡Ah! ¡Pasó cabre! ¡Pasó cabre! ¡Sigue a la tumba, Greta! ¡Ahhh! Señoras y pueblores, ahí están los ganadores. La nueva generación de hermanos Dinamita. No se preocupen, vamos a hacer algo más interesante. ¿Qué les parece? Una revancha en Super Libre, perros. ¡Sí! ¡Aquí va a ver a Super Libre sin Bremen y sin nadie! ¡Vamos a ver! ¿Qué dice la gente? ¡Sí! ¿Qué les parece? ¡Una revancha! ¡Aquí! ¡Del Aredo! ¡No! ¡Mira Gácter! ¡Mira Gácter! ¡Mira Gácter! Superlibre, en jaula, sin descalificación, por mí, y nosotros nos da lo mismo, pero si toda esta gente quiere, pues lo vamos a pensar, ¿quiere sí o no? Sí o no, 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 sí, yo no les voy a decir otra cosa, Donde se apara un dinamita, se convierte en territorio dinamita. Ahí con un foul terminó esta lucha estelar. La verdad es que, bueno, siendo sincero, me gustó más la lucha semifinal. Sí se dieron ahí buenos castigos y vuelos y todo. Aquí fue más como que irse con el público ahí a hacer algo de desorden. Pero, pues bueno, ya son las estrellas de la lucha final, ¿verdad? Pero bueno, por cierto, raza esta semana fue Triple Manía 32 en Monterrey. Ahí por unas cuestiones personales no pude asistir. La verdad, había asistido a todas hasta ahora que, pues no. Pero, pues bueno, ni modo. Espero les haya gustado este video. Se suscriban, le den like y lo compartan. Seguirán habiendo vlogs en este canal de GilGMZ García. Y bueno, hasta luego. Muchas gracias por seguirme. Les mando saludos a todos amigos. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.